La Intendencia de Artigas y la Dirección Departamental de Salud establecieron la Coordinadora Comunitaria para la Prevención del Dengue. Se trata de un organismo que formará equipos de docentes artiguenses para visitar hogares de la ciudad con el fin de educar a sus moradores ante una eventual epidemia del dengue. Desde la Intendencia con la Dirección de Cultura estamos formando lo que hemos denominado la Coordinadora Comunitaria para la Prevención del Dengue. ¿Qué es? Simplemente es un equipo formado por docentes de los liceos inicialmente, docentes del Instituto de Formación Docente, UTU, etc., etc., donde vamos a conformarnos para instruir a toda la población de Artigas, esa es la meta, para estar todos preparados por si llegáramos a tener una epidemia. Obviamente que es lo que no queremos tener. Entonces es compartir toda la información y las medidas necesarias para que de hoy en delante y para el resto de la vida los artiguenses sepan cómo actuar. Esto está dentro de lo que es el manual del Ministerio de Salud Pública para la Prevención del Dengue, que es la formación de recursos humanos, de centros educativos y de otras instituciones que se refieren a ejército y policía específicamente, y todos, nada más que como familias, como ciudadanos, vamos a compartir información y vamos a buscar estrategias para que ningún artiguense quede sin información debida. Dentro de esta coordinadora se van a formar equipos de trabajo donde docentes del liceo con grupos de alumnos van a tutoriar zonas de la ciudad donde alumnos cuadra a cuadra se van a ser responsables para que las familias de ahí hasta que adquieran la información debida. ¿Por qué la dirección de cultura? Una, porque este tema es incorporar a la cultura de los artiguenses conocimientos y nuevas prácticas y hábitos para que no tengamos más temor cuando llega carnaval y cuando llega turismo de tener amenaza de dengue. Y si la llegáramos a tener, perfectamente, que cada familia sepa cómo actuar. Ese es el objetivo de la coordinadora. ¡Gracias!